Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y como todo viaje que voy a hacer empieza desde mi cuarto, desde mi hogar, hospedaje Pues acá nuevamente vengo a anunciarles que me voy para Santa Marta Estoy muy feliz, la verdad estoy muy feliz Sí, así es, voy a estar en Santa Marta, Colombia, por cuatro días Así que voy a estar mostrándoles todo lo que haga, precios, dónde me quede Aparte porque voy a estar en el Tayrona y les voy a mostrar lo magnífica que es esa experiencia O sea, créanme que estoy súper, súper emocionado En este video no les voy a mostrar cómo hice la maleta porque pues voy cuatro días Acá realmente no es mucho y si quieren aprender a hacer maleta, por ahí les voy a dejar el video Así que les voy a contar cosas extra pero esenciales ¿Qué más voy a llevar para ese viaje y por qué? Voy a ir al parque de natural del Tayrona y pues como lo oyen es natural Eso quiere decir que vamos a estar en campo abierto, rodeado de insectos, animales y demás cosas Es por eso que me voy a llevar un repelente Yo soy súper... En pocas palabras los mosquitos me adoran, me aman, me desean Entonces un repelente de mosquitos es esencial Esto lo hago pues porque mi estómago es súper ultra mega sensible Y uno nunca sabe con lo que pase y uno no se quiere dañar en el viaje Así que al casete Por otro lado aquí vengo con el primer tip ¿Ustedes alguna vez han escuchado que si ustedes toman tiamina antes y durante del viaje hace que los mosquitos no lo piquen? O sea, ustedes tiamina más repelente, ustedes son los dioses Los mosquitos no lo van ni siquiera a oler, nunca se le van a acercar, creanme Y como vamos a estar en campo abierto pues necesitamos de nuestros implementos para la oscuridad Una linterna, dos linternas porque no va a haber luz, o sea, va a estar en campo abierto, creanme, se necesita, se requiere Voy a llevar un sleeping para dormir Es como un forrito en el que usted se introduce y lo arropa, es acolchonadito y se duerme, es básicamente como una cama portátil Pero mi pregunta es, ¿ustedes se creen que yo debería ser llevarme una carpa o no llevarme una carpa? Es muy grande, es como para 5 personas, yo voy a ir con un amigo Aparte esto tiene mucho peso, es incómodo y pues no sé, quiero viajar bastante ligero Adelantándoles un poco acerca del tyrona, en el tyrona uno se puede quedar de dos maneras En hoteles o acampando Y para acampar usted puede alquilar una carpa o llevar su propia carpa Pero como quiero viajar ligero, creo que no voy a llevar el camping y solamente alquilo la carpa, el sleeping, viajo tranquilo y duermo bien ¿Ustedes qué opinan? ¿He tomado la decisión correcta o no? Además, como me hice un tratamiento para la cara y necesito no darme tanto solo, aparte de echarme un montón de bloqueador facial Me voy a colocar este, 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 este bicho Ya van a ver, fíjense, o sea, díganme si no cargo el flow O sea, ustedes ven a un man bien, con pantaloneta, caminando así en la calle ¿Ustedes creen que los van a robar? Claramente no O sea, aparte, pónganse a pensar en esto Me voy a ir con severo estilo, o sea, así nunca me va a entrar el sol en la cara y voy a estar feliz Y con un tratamiento 100% bien hecho ¿Cómo lo ven? Hermoso Bueno, ya saliéndonos un poco del tema, me siento bastante emocionado por este 20-24 Les deseo un feliz año También me siento como mal por no haber seguido con esta modalidad de videos Que es la que realmente amo, me encanta Pero existieron diferentes cosas El año anterior, que bueno, en pocas palabras me hicieron estar así en altibajos Y dudar de muchas cosas Al punto de no querer continuar con el proyecto Pero son cosas que en otro video más adelante se las estaré contando Porque por ahora me encuentro muy feliz de volver a iniciar De volver a contarles mis viajes y mis experiencias Y estoy feliz porque hoy viajo para Santa Marta En pocas palabras Así que, a ver, ese tipo de cosas tristes se los comentaré en otro video Claramente tengo mis ahorros, obviamente Pero he decidido que en esta alcancía Antes de cada viaje voy a meter monedas Monedas de todo tipo ¿Sí? Desde el precio más bajo hasta la más alta Así que, ¿ustedes cuánto creen que haga caro? Yo la verdad, espero que hayan más de 100 mil pesos O sea, más de 25 dólares Por lo menos para uno decir Ahorré para sobrevivir un día Déjenme en los comentarios cuánto creen que tengo acá Bueno, vamos a mirar cuánto tengo exactamente Vamos a botar todas las monedas al piso ¿Ustedes creen que hay más de 25 dólares acá? Yo ya la verdad lo estoy empezando a hablar Déjenme en los comentarios cuánto creen que hay Pero antes quiero contarles un poco de qué irá este video Este video básicamente, como lo ven, es un poco introductivo Contándoles un poco acerca de lo que va a tratar este vlog Esta miniserie en Santa Marta Y pues este video va a ser del viaje Precios del transporte Y un poco así la experiencia de lo que va a tratar Para que vean cómo es llegar Desde mi ciudad, que es de Bucaramanga A Santa Marta Y si se preguntan de dónde saqué tantas moneditas De cosas que compraba y me daban vueltos Y monedas que me encontraba por acá en la casa Que se las robaba a mis padres Cuídeme si ustedes nunca le han robado plata a sus papás Yo nunca les robo Aparte, se las pedí Corrijo Bueno, ya terminé las cuentas Fui un poquito más de lo que pensé Saqué 108 mil pesos Eso viene siendo un poco más de 25 dólares 26, 27 dólares Me siento conforme con eso Nos veremos en el bus Transición Pero antes que nada quiero contarles Que si quieren viajar muy barato por avión Conmigo pueden conseguir descuentos Ya saben, déjenme un comentario Escríbanme por Instagram Que yo les respondo súper rápido Ahora sí, nos vemos en el bus Llegamos Hemos llegado ¿Cómo te sientes Héctor Andrés? Les presento a mi compañero de viaje Con sueño Pero feliz Sí ¿Emocionado? Bastante Yo no tengo espalda en este momento Por mi condición Viajar en bus para mí es horrible Nos vemos ahorita cuando esté pisando tierra Transición Bueno, ahora sí los saludo pisando tierras Samarias Me encuentro por acá en el malecón Uy, esa cosa está divina Así que vamos a conocer Samaria Santa Marta juntos Porque es la primera vez que vengo a Santa Marta O sea, realmente Bueno, cuando vengo a Santa Marta Consiente que estoy en Santa Marta Porque cuando vine Viene con mi familia Y fue cuando tenía como unos 8 años Así que acompáñenme a conocer esta hermosura Bueno, después de caminarnos un rato en malecón Cogimos un taxi y nos dirigimos a la playa del robadero El taxista lo bajaron en el punto exacto Donde ustedes tienen que ir a buscar la lancha Nosotros escogimos el servicio que se llama Taxi Marino El que tomamos tiene un costo de $35,000 pesos Este nos llevaba al acuario Y del acuario podríamos elegir dos playas Inca Inca o Playa Blanca Y así mismo nos devolvía el robadero Y todo solo por los $35,000 ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Por qué? Porque no se vea mucho bien ¿Estás viendo, por favor? Gracias ¿Estás amarilla aquí en el muelle? ¿Por qué lo veo? ¿Alante mi amigo? ¿Cómo está? ¿Buenos? ¿Por aquí? Sí, ¿qué playa es? Vamos a brachar en este momento para decirles Y el viaje en bus Pues algo incómodo Porque yo tengo una hernia en la espalda Y pues de esa manera la verdad es bastante Bueno, muy caro Pero en general Por aquí Pues ya la percepción es tan largo Tan largo Me estoy dirigiendo A un acuario ¿Verdad? Acuario robadero Primer Primera parada Bueno y aparte a una playa super cool La verdad estoy decidiendo en ese momento ¿A dónde ir? Si a Playa Blanca o a la Playa Inca Inca Pero por favor Vean ese panorama Vean esta hermosura de paisaje Así que nos vemos en un próximo video En el siguiente episodio Van a ver precios De todo hotel Voy a disfrutar A trotar y sacar el talón Así Son Me gusta Tuna sugerencia Pues ya nos compro Y nos vamos a ver Únicamente la persona Que va a ingresar a la acuaria Estamos pasando cada media hora Para pasarlo a la playa blanca Yo estaba en varios acuarios He visto tiburones Así He visto ballenas Delfines Pero nunca había visto Este pez tan gigante Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video